Hoy nos despertamos con esta lamentable noticia del asesinato de este chico y la verdad que es triste y también preocupante para los vecinos. O sea, sabemos de que los hechos delictivos están últimamente más violentos, muchas armas en la calle. Creo que esto se tiene que tomar desde otro lugar, armar estrategias de seguridad, o sea, más de prevención, porque es lo que se pide ya una vez el hecho consumado, no tenemos otra cosa que lamentarlo. La verdad que es triste. ¿Hoy alcanzan las medidas de seguridad que toma cada vecino? Mirá, las medidas de seguridad que el vecino toma, que es la alarma comunitaria, enrejarnos y estar presos todo el día o ya a las 7 de la tarde parece un barrio fantasma, y no alcanzan, porque evidentemente siguen pasando otras cosas, como las entraderas, la violencia que tienen cuando van a cometer el hecho, esperar de que entres el auto para meterse a su vivienda. Eso se está viendo mucho más ahora y la verdad que preocupa, preocupa mucho. No hay manera de que el parque quede iluminado, quede controlado en el tema de que no se produzcan este tipo de vandalismo para que quede iluminado de una vez por todas. No tenemos manera de lograr eso. Es una constante, ustedes ven que las notas son siempre de lo mismo y no vemos resultados. Yo creo que debe haber más cámaras para que esto no pase, porque hace a la seguridad totalmente el escurecimiento del parque, o sea, los delitos se cometen y se vienen y se esconden aquí en el parque. ¿Hay patrullaje? ¿Se ve durante el día, durante la noche? Se ve el patrullaje de día. Hace unos días tuvimos patrullaje, se veía a la noche. Bueno, ahora no tanto. Tenemos la Guardia Urbana también que hace zonas. Por ahí yo pregunto porque no se los ve muy en continuidad como en algunos momentos. O sea, es un total reclamo para que eso suceda. Y yo creo que no debe ser así. Tenemos el destacamento que no está equipado como debe estar, o sea, fue la inauguración, no tiene las guardias necesarias. O sea, a ver, son muchos los vacíos que quedan en estos reclamos que no terminamos de lograr que se pueda cumplir con el tema de seguridad como debe ser teniendo un destacamento en el parque.